¡Señora! ¡Estos son los nuevos fideos Bonapasta Quaker! ¡Los que... ¡Los fideos Bonapasta Quaker! ¡Tienen el mismo sabor que los fideos que hacer! ¡Ah! Fideos Bonapasta Quaker, como hechos en casa. No se pegan, quedan al dente con todo el sabor. ¡Señora! ¡Señor! ¿Quién amasó estos fideos? Los amasa Quaker y los llama Bonapasta, hechos como en casa.